Como usted lo dice, es tradición, es conservación, no es todo para nosotros. Desde mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos fueron chinamperos. Entonces a nosotros nos queda la responsabilidad de cuidarlo, porque esto lo heredamos. Esto es para nosotros nuestra vida, nuestra forma de ser. Para nosotros la chinampa lo implica todo. La chinampa nunca se deja de construir. Uno de los conocimientos de la enseñanza que me transmitió mi abuelo fue que me dijo, mientras más le des tú a la chinampa, la chinampa te va a regresar más. Principalmente la mancha urbana. Vamos viendo como cada vez más las personas que no son de aquí, y aun cuando sean de aquí, no tienen conciencia del tesoro que tenemos, que van cada vez abarcando más espacio, van comiéndose cada vez más espacio de chinapas para vivir. Lo que es una chinampa. Entonces, de parte de los que somos nativos, tenemos más cariño hacia la chinampa que de parte de las gentes que no vienen. Las gentes que no vienen quieren hacer monocultivo, quieren emplear técnicas nuevas de producción. Entonces esas técnicas a veces no son amigables con el medio ambiente. Entonces eso rompe con el equilibrio de la chinampa, rompe con el concepto de la chinampa, y hace que esto entre en un desajuste. ¿Qué es lo que hay otra sorpresa? Pues de parte de los nativos hay voluntad. Si usted viaja, hay muchas personas que tienen ajolotes. Lo que yo siento es que ha estado desvinculado, o desconcientizado ese tema, porque los científicos actúan de forma e investigación, vamos haciendo ese tipo de trabajo que es propio de ellos. Y por parte del chinampero lo que le interesa es seguir con la cultura, es pescarlos, comérselos, porque esa era la tradición. Yo siento que si las dos cosas se vincularan, que si nosotros tuviéramos nuevamente acceso a tenerlos, a poderlos comer, a poder seguir la tradición que era para nosotros el ajolote, pues seguramente tendría más oportunidades de conservación esto, y tendría más éxito una labor de rescate del ajolote.